Salvador Miranda Y le preguntaba con cara de pena ¿Por qué todos tienen amores y a mí no me llega? Y le preguntaba con cara de pena ¿Por qué todos tienen amores y a mí no me llega? Ya te llegará, no te desesperes Tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentre Ya te llegará, no te desesperes Tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentre ¡Mírale! Salvador Miranda Cerca del poblado Conocí unos ojos de cielo y quedó prendado Y entre las palmeras del camino viejo Sellaron su amor para siempre con el primer beso Y entre las palmeras del camino viejo Sellaron su amor para siempre con el primer beso Ya te llegará, no te desesperes Tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentre Ya te llegará, no te desesperes Tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentre Salvador Miranda Y su enamorada Caminaron mucho esa noche sin decirse nada Y en suaveza rulló, le dijo a su amada Este río es mío y la luna nuestra enamorada Y en suaveza rulló, le dijo a su amada Este río es mío y la luna nuestra enamorada Ya te llegará, no te desesperes Tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentre Ya te llegará, ya te llegará Ya te llegará, no te desesperes Tal vez sea hoy o mañana que tu amor encuentre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!